¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Blogs. Hoy es el segundo día que estamos por acá por Bolivia y nos despertamos a eso de las 6, 6 y media más o menos y aproveché para dar una vuelta por el pueblo en el que nos quedamos. Es un pueblo chiquito, muy chiquito y hay muchas limitaciones, por ejemplo con tema de wifi y cosas así. Entonces durante este trayecto no van a tener internet ni nada de eso. Así que es bueno porque se pueden desconectar. Yo aproveché para dar una vuelta, conocer un poquito este lugar y de ahí ya simplemente desayunamos y empezamos nuestro viaje para el día de hoy. En la primera parada que es esta, estamos ahorita en una formación de rocas. Entonces a este le conocen porque hay una roca que tiene como la apariencia de la copa del mundo. Entonces para el día de hoy, no ando con el recorrido pero vamos a pasar por varias formaciones rocosas. El cielo amaneció súper despejado. Está un azul muy intenso, se ve súper bien. Y voy a aprovechar también para hacer algunas fotos por aquí. Tengo solamente un gran angular para fotos tipo paisaje. Queda súper bien también. Voy a aprovechar todo lo que pueda para hacer algunas fotos. En esta parte de aquí nos dicen que siembran quinoa. Solamente ponen la semilla y no necesitan nada más. Solamente con el agua de lluvia. Y este de acá es el camello o la roca en forma de camello. Que ciertamente sí se parece. En un promedio nosotros estamos recorriendo esto como a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero sí es alto y sí se siente. O sea, caminan un poco y sí, sí te cansas. Ayer estuvimos en una máxima, fue como de 4.900, que es lo que nos dijo el guía. Ahorita le estaban revisando en una aplicación y estábamos en 4.300 más o menos. Si hubo una chica que se puso un poquito mal ayer. Entonces cuando hay mucha altura hay que tratar de ir despacio, no sobre esforzarse. Se siente que falta oxígeno y sobre todo si no estás aclimatado te puede afectar. Yo estuve muy poco tiempo en San Pedro de Atacama y el resto de días yo pasé casi al nivel del mar. Sentí que me afectó un poquito porque creo que subí muy rápido. Pero por lo general si es como para este tipo de alturas tienen que tratar de quedarse por lo menos unos un par de días, unos días. Con eso ustedes ya se acostumbran y ya pues no van a sentir tan fuerte. Es bueno lo del té de hoja de coca. Estos caramelos son buenos. También cosas dulces como un chocolate. Hay muchas formaciones de estas y todo es volcánico. Vamos a seguir dando una vuelta. Les voy a enseñar muchas cosas que hay por aquí. Cansa hablar y caminar por allí. Esta parte nos dicen que le conocen como Italia perdida y es porque cuando empezaron a hacer el tema de los recorridos acá se perdió un italiano que bueno después le encontraron entonces por lo vista no pasó a nada mayor y se quedó el nombre. Entonces desde ahí esto es como Italia perdida. Es súper chévere. Son formaciones rocosas que se hace como un valle de puras piedras, rocas. Cuando empezaron a hacer como un hombre en eliciosa todilla yo. Y en ese caso tendrán a эти petras, rocas. Todo esto le han encontrado lasadas. Gracias por ver el video. En esta parte del camino hay bastantes llamas pero hay que tener cuidado porque igual que todas las llamas, como hacemos en Ecuador. Yo ya sabía que si te acercas mucho puede pasar que una llama te escupe. Son animales domésticos, entonces no hay ni un riesgo, pero tampoco hay que molestar mucho a los animales. Este es el Valle de las Rocas por el tipo de formación que tiene y que es un sector muy muy grande solamente con este tipo de paisajes y formaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita son las 6 de la tarde y ya acabamos de llegar a este segundo pueblo de donde nos vamos a quedar ya hospedados. Está queriendo empezar la tarde, entonces me imagino que dentro de una media hora por ahí ya empezará el atardecer y ya no hay luz. Pero este hotel me pareció mucho más bonito y aquí hay algo de lo que les hacen las paredes de sal, entonces vamos a entrar, vamos a dar una vueltita porque quiero que vean también la habitación. Esta es mi habitación, aquí también se puede ver todas las paredes, tienen como estos brillos que es de sal, entonces las partes blancas son de sal, lo de arriba ya es piedra y bueno el techo ya es, ese como techo a ras, creo que les dicen, tiene estos como veladores, igual, tiene con esa base ahí, es con sal. La cama está bien, es como una cama como de dos plazas, sí, también está bonito pero aquí no hay hilo de la sal, pero se ve bien. Con eso ya estaríamos terminando por el día de hoy, fue un día súper chévere pero también fue algo cansado así que vamos a terminar ya por hoy con el video, si te gustó el video dale like, comenta, comparte, no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente. Suerte. ¡Gracias!